¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Vale? Vale, 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 vale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh, tío! Eh, por cierto Lo hemos perdido todo, eh Eh, por aquí, ¿no? Sí Ah, no Pues por aquí no Pues por aquí no Eh... Eh... No, no, no ¿No enganchas por ahí arriba? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos! ¿Vale? No es el cañón No es el cañón El cañón está por aquí, ¿no? El lado de la torre Eh, ya, ya, ya veo Ya veo sus cañones Ya veo sus cañones Esto es para disparar aquí, ¿no? ¿Vale? Vamos, carga, 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 carga Aquí hay otros dos cañones ¿Vale? Puedo ir reventando dos Por cada disparo O sea, pero tienen muchísimos, ¿eh? Hostia, pero ¿dónde sale tantísima gente, tú? ¿Tú, tú? ¿Pero qué es esto? Destruye los cañones enemigos A ver, cañones enemigos Estoy viendo que hay una barbaridad, ¿eh? Va, ahí no le he dado dos Nada, no me jodas Aquí sí voy a agarrar dos Sí Bueno, es que eran dos este lado Pero es que mirad el resto, ¿eh? Está llenísimo Yo no sé si hay que reventarlos todos No, si yo apuntaré Estoy apuntando bien Joder, no he fallado ningún disparo He llegado lo más rápido que he podido Vale La fortificación de la ciudad va bajando, ¿eh? Vamos, gira, 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 gira Aquí Vale Pues yo creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? Está muerto, señores Yo creo que hemos hecho lo que Lo que podíamos hacer Uy, para la gente, ¿no? Para ahí los mato Sí, sí Pero no, parece que el objetivo es Isparar a los cañones, ¿eh? No a esta gente Vale, vamos A ver, a ver Pero esto no puede hacer nada, ¿no? Esto vamos a perder, ¿no? Fortificación de la ciudad va a llegar a cero Hay gente de la ciudad Que aún no ha escapado ¡Siga! Sí, sí, sigo, sigo Eh Punta, 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 punta Eh, que no se pase Ahí lo he atado Sí Tú, ¿esto qué es? ¿Qué se está moviendo? Casi todos los habitantes Están fuera de la muralla ¿Aquí llega? Sí, sí que llega Los ha salvado Espere Hay soldados subiendo a la muralla Señor Olvide los cañones Debe detenernos Tú, tú, tú Pero no ha salido esta gente Vaya Yo me ocupo de esto Vamos, vamos, vamos Con el elevador Aquí hay un elevador, ahí Vale, puedo seleccionar la hoja oculta ¿Vale? Venga Hasta luego Hola Buenas Vale, espérate, espérate, espérate Quería cambiar de arma Nada, de momento Muere muy fácil, eh Muere muy fácil, muere muy fácil Vale, vale, vale Pero de todas formas Sí que me gustaría cambiar la espada, ¿sabes? A ver, mira, está Se están muriendo todos Vale, vale, vale Tú, tú, tú X para dar una patada Toma Uno no disponible Bueno, bueno No disponible Pero bien que hay uno aquí, eh Vale, dale la patada Vale, vale, vale Que tengo que entrar en No, tengo que sacar el arma Vale O sea, pero ¿dónde cambiaba el arma, tío? Tú, tú, tú Menuda liada, eh ¡No! Buah, se veía venir esta, eh Se veía venir esta, eh Que el tío había ido a luchar al frente Se veía venir esta, eh Con otro con de pederina ¡Hostias! ¡Hostias! Bien, considera esto una invitación De mi familia A la tuya Lo voy a terminar de matar ¿Qué? Vale Vale, a este le he disparado Uno de los que había en la muralla Entiendo Y a Mario 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 Lo han dejado muerto ¡Basta! Puedo andar ¡Cuidado! Vienen hacia aquí Que todos Entren en la villa No puedo luchar así ¡Quedaos conmigo! ¡Ojo! Vale Bueno, le han pegado un tiro a Echo Pero Echo Sigue a tope Venga tú, crack Tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que Lo que han hecho es una Es una buena excusa, ¿no? Para quitarle todo el armamento Todo lo que teníamos con Echo La excusa ha sido buena, ¿no? Han atacado esto, entonces De hecho me han atacado Mientras estamos con Katarina en la cama Y claro, no te ha dado tiempo De ir a por A por A por nada Y Y ahora mismo Te tienes que apañar Con lo poco que tengas Está bien tirado Oye, ¿están aquí arriba? ¿Sí? No, 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 no No, no, no A la hermana, no No, no, a la Claudia La Claudia, la Claudia, la dejáis La Claudia, la dejáis en paz Eso, es suficiente para haber matado al tío ¿Vale? Cursable para elegir tu siguiente objetivo ¿Vale? Este está muerto ya Tú Venga Resta de ejecuciones Sí, parece que llevo unas cuantas ¿Tú qué? Tú, venga Pum, patado y fuera A ti Te atravieso A ti Bueno, pues iba a atravesarlo Si me hubiesen dejado Venga Espera Salta, salta Álvaro de aquí No puedo correr No puedo correr Pero claro Está un poco Está un poco tocado hecho Hola ¿Qué pasa, cracks? Venga Vale R1 es para elegir Arma Vale, puedo elegir el cañón oculto Hostia, de verdad Teníamos un cañón oculto, tío Me acabo de acordar yo de eso El cañón oculto es este, ¿no? L2 para fijar blanco Mantén pulsado cuadrado para apuntar Ah, vale Ok Ok, ok, ok Nos formamos ahí con la paga No creo El cañón oculto haga falta aquí ahora mismo Bueno, bueno, bueno Menudas liadas aquí Con nada Con nada, hasta luego Uff Voy, 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 voy Claudia, tranquila Ah, mira, ya está aquí metida Ah, mira, hay bastante gente aquí Bueno ¿Qué es lo que pasa? Y tío Mario ¿Qué hay que nos estaría esperando? La infantería de los Borgia rodea la ciudad Mario ha muerto Debéis marcharos de aquí Lleva a madre a Florencia ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío Y acaba con ellos Pero recuerda Por quién luchan Los asesinos Pues allá que vamos A Roma Nos vamos a Roma Mientras nuestra familia Se va a Florencia Bueno, nuestra familia Lo que queda de nuestra familia Que es la hermana y la madre Me da a mí que van a morir también En algún momento Hostia, he hecho A medio muerto, amigo Secuencia una completada Vale Heridas de batalla Esquivar Vale R2 más X Cuando te ataque el enemigo Para esquivarlo Lucy, no encuentro La posición del FDE de Ezio ¿FDE? ¿Me puede explicar Alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond Fragmento del Edén En el Vaticano Minerva habló De otros templos Que son la clave Para evitar Esa cosa tan terrible Que sucederá en la Tierra Ah, vale Para encontrar Los templos Estoy convencida De que hace falta El fruto del Edén De Ezio Minerva lo alteró De alguna forma Al tocarlo Espera ¿Estamos en Villa Auditorec? Sí Es nuestro último refugio En Italia Al hacer los templarios Vigilan la frontera Ezio Escondido en el momento En 150 en 1507 Pero cuando intento Acceder a esa secuencia De ADN Parece estar Recordando algo más ¿Un recuerdo Dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste Algo parecido En Abstergo ¿Verdad? El sujeto 15 Sufrió episodios De memoria Dentro de una memoria Pero estaba embarazada Los recuerdos Del padre Y de la madre Del feto Se mezclaban Desmond no está embarazado Al menos No me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar A un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder A la última memoria De Altair Hasta que Desmond Mejoró su sincronización Entonces puede que haya ocurrido Lo mismo El estado mental De Etzio Se ha trasladado A Desmond Desestabilizando La memoria O eso O Rebeca No es tan buena Informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy Posibles explicaciones Y esa me parece La más acertada Quisquillosa Este sitio No es seguro La vigilancia celular Ve a través De las paredes ¿Será Vigilancia Por satélite? Ya quisieras Abstergall actualizó A torres de comunicación Móvil Las ondas atraviesan Cualquier cosa Sobre el suelo No se encontrarán No lo harán Venid conmigo Qué guapo, tío La villa auditoria Pero digamos Que en la actualidad No en la época De Etzio Actualidad Que tampoco sé Yo creo que esto Digamos que estaba En la actualidad En los años Dos mil Dos mil y pico De cuando salió El juego Imagino Hay una viga Que bloquea el paso No podemos ir por aquí ¿Y qué hacemos ahora? La carretera Gira de vuelta A la autopista Este no es un buen lugar Para quedarnos ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión Odio meteros prisa Pero no nos queda Mucho tiempo Bien Pues ayúdanos Son ¿No se te ocurre nada? No lo sé Habrá otra entrada Al santuario Eh Creo que tengo algo Hostios ¿Eso qué es? Mira, mira Como si estuviese viendo Etzio A ver Sígueme ¿Cómo? Sígueme Podemos pasar por aquí Bien hecho Nosotros esperamos aquí Quietecito Claro Solo Nos falta pintarnos Una diana Lo que no sé Es que está buscando Esta gente Está buscando simplemente Una escondita ¿Por qué no funcionará? Qué bien Se está fuera de ánimos Bueno Yo no diría Que esto es estar bien Ya imagino Lo tuyo es irse a la cama A las diez Pero ¿Qué dices? A mí me gusta divertirme Ah, sí Claro Se ve a la lengua Vale Muy bien Cuando salvemos el mundo Te lo demuestro Ya ¿Me lo pones por escrito? Tenemos luz Vale Voy a ir mirando por aquí Yo no veo nada Vale Esta es la gente Escapando de aquí ¿No? Corred Salid antes de que lleguen Los soldados No paréis Vamos Escaparon por aquí ¿Qué? Etzio y los aldeanos Tras el ataque Los estoy viendo Sé que es difícil Pero intenta separar las cosas Desmond Céntrate en el presente ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso Dieciséis murió Nos centraremos en el presente ¿Vale? Vale Vale Genial Atascada Puedo pasar por debajo Listo Y ahora ya que ¿Ves que puedes levantar esa puerta? No A menos que quieras que acabe como ese esqueleto Tendré que dar un rodeo Vale Vamos para arriba Por aquí Supongo que hay que saltar ahí al frente Hay que subir No Vamos por abajo A priori diría que sí Ahora hay que subir por aquí Por algún lado ¿Te ha caído algo encima? No Madre está bien Desmond No podemos subir Bueno, bueno Sabremos ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea Podría lanzarte al aire Y te agarras al saliente Aún peor Sígueme A ver qué va a intentar ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Usar el error Bien hecho Para eso estoy Estos túneles Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Tanto tiempo tumbado en el Animus No sé yo Hombre No quería decir nada Pero te estás entocinando Ah, gracioso Le he dicho a repente Encima Que graciosa O para arriba Sigo sin saber cuál es el objetivo de esto No sé si aquí están buscando un escondite La última vez Cuando vino Edzio Sí Bueno Edzio No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh, tranquila Bromas aparte Nunca había disfrutado tanto Y todo gracias a ti Ya Bueno Éntrate en esto Un poco tenemos que seguir Vamos para abajo Tírate de aquí Más puertas Púlsalo A ver si me abren aquí la puerta Algo se ha abierto Sí Algo ahí arriba Pues para arriba que vamos Este ya ha cogido Ha cogido las habilidades De hecho No puedo pasar de aquí Pero veo una palanca Dentro del agua Genial Edzio moja con Katrina Esforza Y yo me mojo en mi anda Sí Está muy bien eso ¿Eh? Tanto impulsado Dale ahí Ya lo tengo Hay otra palanca ahí Ven aquí Eh Vale Y voy hasta allí Como ¿Está ando? Nada bien que sí Sí Joder Está helada Deja de quejarte Claro Para ti es fácil No tienes que nadar Entre residuos De la edad media Sí Esto es lo de mojarse en mierda Que estaba diciendo Qué exagerado Eh ¿Qué hago aquí? Tendré que subir por aquí ¿No? Porque Ella está ahí parada Sin hacer nada No decías que nunca Habías disfrutado tanto Qué graciosa No es fácil Agarrarse En salientes así Lo digo yo Que entreno Agarrándome en barras Y las barras Están listas Para agarrarse Imaginemos esto Para que mantén pulsado ¿No? Vale Vale Suelta ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú Te encanto ¿A que sí? Venga, voy para acá Anda Esto es un elevador ¿No? Te tengo Gracias Buah Desmond está aquí Flipándolo Madre mía Pero esto es larguísimo Genial El puente está roto Todo esto para salir de la villa No podemos saltar Tengo una idea Tendrás que ayudarme Ponte en el borde Y prepárate Listo Ojo Bueno, bueno Bueno, menos dos saltos Pega aquí la amiga también Ya está Déjame ver Tú avanza y sálvate Yo me quedo a oscuras Que me coman los murciélagos Ojo Anda, salta Muy bien Qué disgusto para los murciélagos Por ahora Seguimos Nos seguimos Soltados He encontrado una entrada Espera por aquí, ¿no? Que es por donde vienen las Misiones Misiones No, pues no es por ahí Hay que bajar Vámonos por aquí Ok Eh Aquí, ¿no? Sí, aquí Aquí No, no, no voy a aclarar el salto Vale, seguimos subiendo Esperaré aquí Vale, veo que me toca pasar a mí Bajar yo el puente Ah Yo bajé el último Claro Y ya has hecho bastante por ahí Caja Muy gracioso Vale, que llegará esa palanca Pero ¿por dónde? ¿Por dónde llegamos? Ah, por aquí está abierto Por aquí está abierto Por aquí es Palanquita, dale Ah, que ya no ha tenido que saltar Ah, vale Ok Uf, esto había un botón para Eh, saltar de vuelta, ¿no? Al otro lado ¿Sabes? Para hacer el salto con giro No recuerdo cuál es ¿Aquí qué pasa ahora? Pues otra vez la de antes Pff, menudo salto Pega aquí mi amigo, eh Y apoyando con un solo pie No, no, no Si es que Aquí físicamente Son todos unas bestias Pero, pero vamos Vale ¿Dónde vamos ahora? Pues Supongo que vamos a ir por aquí, ¿no? Gárrate, gárrate aquí Eso, joder Y tiene toda la pinta De que seguir subiendo Por aquí a la derecha ahora Sigo sin saber el objetivo, eh Sigo sin saber A dónde estamos yendo O qué estamos haciendo Estaríamos buscando algo ahí En 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 todo esto, ¿no? No sé Vamos, arriba ¡Oh, oh, oh! Pero salto, chaval Gracias Somos un buen equipo Sí No está mal Pulsamos aquí el botón Venga, otra de la de antes, ¿no? Venga Esta ya la hemos visto dos veces Cuando no das una tercera ya No nos sorprende, lo más mínimo Venga, Desmond ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pega así y parada ¡Hombre! Ya estoy aquí de santuario ¡Venga! Aquí veníamos, ¿no? No sé a qué Pero aquí veníamos, parece ¡Wow! Parece tan viejo Edzio tuvo que volver aquí después del ataque Pero, ¿por qué? Desmond Bien Abramos esta puerta Edzio volvió aquí después del ataque ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué, no? Es una buena pregunta En este momento Vamos a ver aquí Antes he posado triángulo para activar Sí, lo que hay aquí es El seguro, el seguro La puerta básicamente Lo conseguisteis Bueno, por los pelos ¿Qué es eso? Parece que Edzio dejó algo atrás Hay unos números debajo 1419 1420 Y 1421 Creo que deberías descansar un rato No pasa nada Estoy bien ¡Wow! Desde luego hicieron este sitio para perdurar No hay daños estructurales Ni cobertura móvil Creo que estaremos seguros Bajemos el ánimos Van a empezar a utilizar el ánimos Desde aquí dentro Está guapo Está bien Mira, mira, mira La base de operaciones Que se han montado aquí Vale, todo está listo Sean esconde el camión en el pueblo Y comprueba que no te siguen Oye ¿A qué huele aquí? Es mi ropa Ni que hubieras paseado Por una alcantarilla Sí Ha sido idea de Lucia Esperad, chicos Necesitamos energía Hay una línea eléctrica En la que puedo engancharnos Pero es de baja tensión Ah, claro ¿Cómo no? ¿Vesean algo más las señoras? ¿Algo de caviar? ¿O queréis Que os deja un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme Vale Sí ¿Dónde vamos a enganchar esto? La verdad que no No sé yo Tampoco me cuesta pensar Que esto va a llevar electricidad Y tal Pero sí, sí Han puesto foco Por todo esto Tiene pinta de que en un lugar tan emblemático Aquí va a haber Aquí va a haber guerra en algún momento Creo yo No me he enterado de nada Pero esto es uno, ¿no? Vale, sí Estamos buscando cajas eléctricas Simplemente Vale Simplemente estamos buscando Cuatro de estas Sí Vale Eh Vale Pues estamos buscando Cuatro de estas Por todo Monterilloni Vámonos Vamos a ver Dónde las encontramos Pero esto está modernizado ¿No? Entonces Esto está un poco modernizado Necesitamos tres más de estas Es que yo no tengo ni idea Dónde puede haber más A ver ¿Esto es una? Sí, sí Esto es una Sí, efectivamente Esto es una Vale Vale, faltan tres más Que pueden estar Dos más, perdón Que pueden estar en cualquier parte Vale, en cuanto lo pones Deja de emitir luz Vale, pues nada Vamos a ir buscando la luz Y ya está Luz ¿Por qué hay luz? Por aquí hay luz Hay luz Hay luz Sigue habiendo luz Pero como que se pierde No lo sé Por aquí hay más cableado Mira aquí Hay uno más Y nos quedará una Vamos a intentar localizarla Yo voy a más de media hora Pero bueno Vamos a terminar de hacer esto Y No sé Y Y vemos en qué queda En qué queda esto Parece que hemos puesto Una por la izquierda Otra por el Centro Efectivamente Y una aquí por la derecha Yo diría que me va a ser cuatro Me arriesgaría a decir Que me va a ser cuatro Pero bueno Con que he hecho Fue las cuatro Que nos piden Será suficiente Vale Ya tenemos luz Para el ánimos He vuelto Menos mal Está amaneciendo Sí Está encendido Ya estamos listos ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola ¿No pensáis más Que en trabajar? ¡Qué gente! Vamos a empezar Pues Sí Parece que Toca ir al ánimos ¿Puedo hablar con alguien? Hola No te has acaso Ni a nadie 1419 1420 Y 1421 Tal vez tenga que ver Con la guerra De los cien años Oh, espera En 1419 El Papa Martín V Llegó a Florencia ¿No? Viajó a Roma En 1420 El año En que Brunelleschi Empezó a construir El Duomo Y en 1421 En 1421 Tendré que buscar Más datos Ah, está muy bien Bueno, no nos ha aportado Gran cosa Eh, Lucy ¿Tú nos cuentas algo? ¿Qué vamos a hacer Con Abstergo? Esperad Cuando encontremos El fruto Me pondré en contacto Con los otros Equipos de Europa Pero Aquí en Italia Estamos solos Sería genial Tener ayuda De los de arriba Nuestros mejores asesinos Están ocupados Buscando información Sobre el satélite Hemos marcado Algunas instalaciones En Estados Unidos China y Rusia Pero no tenemos pistas Pero no tenemos pistas fiables Muy bien Gracias por la información ¿Tú me cuentas algo? Parece Están muy bien Bueno, chicos Yo creo que vamos a dejar El episodio aquí Y ya en el siguiente Volveremos al ánimo Y continuaremos con la historia De Assassin's Creed Hermanda Chicos Adiós No te voy a dejar